Bueno, antes que nada, muchas gracias al doctor Armando García Martínez y al doctor José Manuel Porterla Ortiz por la invitación a esta plática. El tema, pues por demás me pareció interesante y la verdad es que vamos a dar un repaso histórico a lo que hacemos los médicos para lograr enseñar medicina. Tal vez el término correcto sería métodos y técnicas actuales para el aprendizaje médico. Y eso será dado cuenta en el transcurso de la plática porque digo eso. De tal manera que primero vamos a hacer un pequeño repaso que me parece interesante saber algunos antecedentes y de dónde nace mucho de lo que se hace en la educación. Después daremos un repasito de algunas técnicas habituales que tenemos, sí, de aprendizaje. Y después, pues les mostraré cómo algunos están muy actualizados y otros estamos verdaderamente retrógrados en esto. Va a ser difícil que me estés viendo con la camarita porque no soy de los que se quede estático. Necesito estarme movilizando. Bueno, nada más quiero aclarar algunos conceptos que valen la pena y ya verán por qué lo hago. Entonces, la etimología de la educación, esto proviene del sustantivo latino educatio derivado de educare, que quiere decir educar, criar, alimentar, y se formó mediante el prefijo ex, fuera, y el verbo ducere, guiar, conducir. Entonces, esta es un término indoeuropeo, y la educación se puede definir como un proceso de transmisión de conocimientos, acuérdense de esta palabra, y contenidos destinados a desarrollar todas las potencialidades de un individuo o como la instrucción por medio de la acción docente. La educación, pues, es un cambio, es, si no logramos con la educación hacer un cambio, es que no estamos educando. Ustedes ven esta pequeña caricatura, como es ciertas personas, y cuando pasan por un proceso de educación, pues, lo que quiere decir esto es que sufren una transformación. La educación es una transformación de una persona para lograr los fines que a él convengan, ¿sí?, y que puede ser llevado a cabo en diferentes situaciones y en diferentes aspectos. Este era el ejemplo clásico antes, cuando íbamos a las escuelas, y tal vez en alguno les tocó en las residencias, así era la educación en la residencia, ¿sí?, o haces las cosas, o nos cortaban la cabeza, así de fácil. No necesitaban acudir al departamento de enseñanza, el jefe del curso, para quejarse, como me lo hacen ahora, de que su residente, R1, no fue a la guardia, y todo. En mis épocas, si yo era rotatorio, el R1 me podía decir, te quedas a la guardia el domingo, punto. No había tanto rollo, de tal manera que el departamento de enseñanza, bueno, tengo una de visitas, como no tiene ni idea, que antes se resolvía con el jefe inmediato superior. Entonces, la educación finalmente es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso no es más que la capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias, en la forma que ustedes quieran. Hay autores que han conjuntado la palabra enseñanza-aprendizaje y la denominan enseñaje. Yo la uso mucho porque solamente ese autor ha leído que le llame enseñaje. Y créanme que hace tiempo que lo leí, que ya ni me acuerdo qué autor fue, pero la palabrita se me quedó. ¿Por qué? Porque no hay uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Aunque la educación está orientada ahora más al alumno que al maestro. Por eso se le llama, se orienta más todo al aprendizaje. No a la enseñanza como en nuestros tiempos. Tú que tienes ganas, pues haz un ser más o menos de la misma edad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el conocimiento se lleva a cabo por una serie de actos, por una serie de hechos, que puede ser iniciar con una serie de datos aislados, que se reúnen y se conjuntan en una información. Y después, por cierto, proceso reflexivo, si se adquiere a través de un procesamiento de decisión, un conocimiento. Entonces, la forma más simplista de adquirir conocimientos, tengo muchos datos, conformo una información, y ¡pum! La proceso y la elevo a un proceso reflexivo llamado conocimiento. Conocimiento es un nombre masculino. ¿Sí? Este, ya les tocará a las mujeres. Hay otros términos que son femeninos. Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente un conjunto, y aquí viene otra palabra que usan actualmente mucho, de saberes y que se tienen de una materia o de una ciencia concreta. El concepto de conocimiento es la relación existente entre un sujeto conocente, o sea, el que quiere conocer, y un objeto conocido, en donde el primero aprende. Aprender es tomar, adquirir. Ustedes, de chiquitos, no conocían a los perros. De repente, ven un animal cuadrúpedo, ¿sí?, que anda por la casa, por todos lados, y de repente es muy juguetón, o que de repente muerde. Y entonces adquieren ese concepto, ese saber de perro bajo la experiencia que sea. Pero eso adquiere un conocimiento. Y después, si yo digo perro, o sea, cada quien nos estamos imaginando uno diferente. Y eso es lo precioso a veces cuando elevamos el conocimiento a un grado que procesamos reflexiones. Perro y cada quien se imagina el que quiere. No nos podemos imaginar todos el mismo perro. ¿Ok? El que, yo me imagino los que tengo actualmente ahorita en mi casa. A lo mejor tú te imaginas el que te mordió, a lo mejor el que le diste una patada porque te quería morder, en fin. Pero bueno, siempre, siempre el conocimiento va a través de una información, está relacionado con un contexto y con una experiencia. Y eso hace que se conforme el conocimiento en parte. Les pongo esto porque esto es una de las cosas que más, más me ha impactado a quien nos gusta la enseñanza. Que la enseñanza tiene diferentes niveles. ¿Sí? Desde el que se hace cotidiano en la casa, con sus hijos, o el que llevan a ustedes en ciertos lugares. Cuando nos casamos, ¿sí? El hombre aprende que tiene que obedecer. ¿No? Entonces, pero este libro, La educación en cierre, un tesoro, es un libro que fue publicado hace mucho y que actualmente es lo que en México apenas la reforma educativa quiere establecer. Fíjense nada más, esto fue, Jacques es francés, no sé, me perdonan mi pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia, yo lo voy a decir en español, Jacques Delors, y fue el encargado, a través de la UNESCO, el estudio sobre la perspectiva de educación en el mundo de cara al siglo XXI. El nombre de dicho informe fue, La educación encierra un tesoro. Se los recomiendo que lo lean. Este santo señor debe haber sido un verdadero, una verdadera personalidad y un ser muy humano, porque se dice que renunció a la candidatura a la presidencia de Francia porque su amigo, ¿sí?, le pidió que no lo hiciera para que él pudiera ser presidente. Pero dentro de todo el libro, este es un cuadrito súper interesante. La educación como efecto transformador, ¿sí?, tiene tres pilares. Cuatro, aprender, aprender, que no enseñar, ¿eh?, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. Si nosotros llevamos esas cuatro cosas, ¿nos vamos a educar? Vamos a tener un efecto transformador en base de conocimientos. Entonces, estos son los cuatro pilares de la educación. ¿Sí? Aprender a conocer, hacer, vivir juntos, aprender a ser. No voy a leerlo todo, pero aprender a conocer, ¿sí?, es adquirir los instrumentos de la comprensión, implica aprender a comprender el mundo que lo rodea, placer de comprender, conocer y escribir. Y esto debe ayudarnos a que el sujeto aprenda a aprender, ejercitando la atención, fíjense bien, la atención. Fíjense bien lo que necesita, ¿desde dónde lo empezó a él hacer hincapié? Si no hay atención, es difícil aprender a conocer. Si no hay memoria, es difícil aprender a conocer. Si no hay ejercitación del pensamiento, es difícil aprender a conocer. Ya verán por qué les digo todo esto. Obviamente hay que aprender a hacer, que es el otro paso. Desarrollo de la calificación profesional para el mundo del trabajo. Aprender a vivir juntos, que es lo que hacemos todos los días, pero todos los días estamos peleando. No, es que se me voló la anestesia, este cuate, que yo estaba aquí. ¿No? No, o sea, no, 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 es que me pirateó mi paciente. ¿Tú crees que le hicieron a mi paciente? ¿Cuándo lo compraste? O sea, no, él tiene la libertad de ir con quien quiera, cuando quiera. O sea, a vivir juntos y aprender a hacer, que implica la adquisición de todos los valores. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un acto didáctico. ¿Qué quiere decir eso? Fundamentalmente hay dos clases de didáctica. La didáctica autoritaria y la didáctica crítica. ¿Cuál creen que llevamos los que tenemos aquí? Bueno, yo voy a decir una cifra, más de 50 años. La autoritaria. ¿No? O sea, yo me acuerdo que mi linda madre que ya falleció, se acercaba a mí y me decía, ¿verdad que te vas a ir a acostar? Pues sí, mamá. No tengo sueño. No, si ya me dio, ya ahoritita me dio. La didáctica actual es la didáctica crítica. ¿Sí? Es la que lleva y debe ser llevada en las escuelas, porque es la didáctica reflexiva, de confrontación, de discusión, de argumentación. Les digo todo esto porque los tiempos han cambiado para aprender. Entonces, es totalmente diferente. Esta es la etimología de la palabra, arte del análisis. Etimología, la didáctica es el arte de enseñar. Aquí todavía usamos la palabra enseñar. Pero la enseñanza no se puede entenderse más que con la relación de aprendizaje. Y esta relaciona, esta realidad se relaciona no solo con los procesos vinculados a la enseñanza, sino también a aquellos vinculados al aprender. Este es un pequeño esquemita que curiosamente antes no tenía los medios TIC. Esto sí ya es bien moderno, ¿eh? Súper moderno. Si nosotros queremos formar estudiantes y somos formadores de tales, debemos tener ciertos contenidos, planificar, motivar, orientar, informar, evaluar. ¿Sí? Para que logremos un aprendizaje. ¿Alguien sabe qué son los TIC? ¿Nadie sabe lo que son los TIC? Y la comunicación exactamente. Yo aquí queríamos decir que era un TIC. Y entonces tenemos, aquí nada más les pongo que todo eso se relaciona con lo que hemos dicho. Por ejemplo, aquí ya hablan de otra perspectiva en el término de saberes, ¿no? Primero, hay que saber, ¿sí? Si queremos ir teniendo conocimientos, lo podemos ir escalando, ¿sí? Saber. Ustedes leen una lectura, leen cómo se trata la diabetes, pero tienen que tener el saber cómo aplicar sus conocimientos. Entonces, no van a tratar a un cardiópata como diabético. No van a tratar, ¿sí? O hace una valoración preparatoria que es de un apéndice, cuando lo que le van a hacer es una cirugía de corazón. Luego, ese saber tiene que elevarse a otro término que es, que me demuestre cómo lo haría. Ahora, si se supone que ya hizo, leyó la teoría, ¿sí? Necesitamos ver si sabe aplicar sus conocimientos y que muestre cómo lo haría y después que lo haga. Es el proceso que ustedes han seguido para adquirir conocimientos. Ahora, también cuando ustedes quieran llevar a cabo esta acción o que sus alumnos lleven una manera de cómo aprender, también, no voy a hablar de todos los estilos de aprendizaje, pero también tienen que evaluar también qué es lo que quiere el muchacho, ¿sí? Porque hay gente que aprende muy bien viendo, hay gente que aprende bien oyendo, hay gente que es súper inquieta, ¿sí? Y hay diferentes modelos. Por eso luego tenemos problemas algunos profesores con algunos residentes. Porque nosotros queremos que aprenda como nosotros aprendimos o quiere que aprenda con lo que yo creo que es lo que necesita el muchacho. No, por eso nos tenemos que orientar al aprender, no al enseñar. Son dos actos diferentes, indisolubles, pero son diferentes. Cada quien aprendimos de diferente manera. Y paso a este punto. Entonces, ahora sabemos que para ser residente tenemos que pasar, o tienen, bendito sea Dios, pasar un curso, bueno, el ENAR, y ya hay los cursos ENAR. La verdad es que no sé, a ver, ¿qué opinan ustedes de las universidades? Que después de cuatro años, de darles conocimientos, ¿sí? De saberes, de aprender. Llevan un año de internado, que están en nuestros hospitales, y luego tienen que tomar un curso de 20 mil, 30 mil pesos para pasar un examen. Pues que hicieron cuatro años. Bueno, el caso es que, bueno, las residencias, pues, llevan un programa único de especialidades médicas, que se supone cuando hay un residente en cada una de estas residencias, se tiene que cumplir. Y bueno, nada más les pongo esto para que vean el examen nacional de residencias, de las plazas ofertadas desde mil novecientos noventa y tantos hasta la fecha. Y lo que está sucediendo es que, vean ustedes, esto les pongo este, porque nosotros nos llevan a la residencia, nosotros somos los responsables de que los residentes aprendan. Nosotros debemos lograr que salgan bien preparados, o por lo menos desde mi punto de vista. Y eso que es el aprender compete al alumno, en la enseñanza compete al maestro, pero el aprendizaje es el alumno. Y esto quiere decir, en ese sentido, que es responsabilidad propia de cada uno de ellos mismos que lleven a cabo y complete, y pasen todas las etapas de los saberes, hasta ser un profesional en todo el sentido de la palabra. Pero miren lo que está pasando, ¿no? 2012, 25 mil aspirantes, luego 13, 24 mil, 14, 25 mil, 15, 33 mil, el 16, 34 mil, 875, yo aquí lo redondeé a 35 mil, con número de mexicanos que para, con número de plazas ofertar 7 mil, en 2017, 51 mil, 8 mil 263 mexicanos tomaron plaza, y 524 extranjeros. Esto fue para que aceptar a 773 anestesiólogos. ¿No? Bueno, el CIFRUS, pues, da las puntuaciones, vean, en este último año, ofertaron 863 plazas de medicina interna, digo, de anestesiología y de medicina interna, pues un poquito más. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, volvemos, ejercicio actual de la medicina, esto fue escrito por Enrique Grauer, hace ya tiempo, en una ponencia, y luego hizo un libro con este mismo nombre, pero él decía, el proceso de aprendizaje, y ahorita voy a, el proceso de aprendizaje, está dado por la atención. Entonces, fíjense, son conceptos bien fundamentales. Cualquier persona que no esté atenta a lo que quiere aprender, no lo va a aprender. Debe tener cierto grado de memoria, el que no tiene suficiente memoria, que hay diferentes tipos de memoria, ¿de acuerdo? Que la visual, que la auditiva, que, bueno, una serie que las mujeres tienen más memoria, porque los desfuncionan los dos hemisferios, que el hombre menos, todo lo que quieran, pero hay que tener, de la que quieran, pero memoria. Pero, todo, atención, memoria, tenemos que llegar al momento de la comprensión, ¿sí? De, y para que empecemos a construir el conocimiento, que no es lo mismo, lo mismo que el saber del conocimiento, el saber hacer, el saber demostrarlo, y entonces ya lo hago como lo hacer. Y tenemos que llevar finalmente a ese ejercicio de saber solucionar problemas a través del razonamiento clínico con la atención, la memoria, la comprensión, y siguen siendo las mismas y a través de la escala de Miller, a través, o sea, el final común es que sepamos solucionar problemas a través de un razonamiento, en este caso clínico, porque nos vamos a la medicina, a través de este proceso de, de este, aprendizaje. El enseñar y aprender es un proceso bidireccional, De aquí, para acá, y de allá para acá. Se aprende enseñanzo y el que enseña aprende. Eso es uno de los estímulos que yo tengo, dentro de ciertas otras debilidades, que me gusta enseñar, porque la verdad es que ahora los muchachos me enseñan mucho. No existen fórmulas precisas ni dogmáticas. Alguien que dice, así va a aprender y así voy a enseñar, me cae que me la diga ahorita y me la platica, porque todos ustedes en algún momento, y yo creo que actualmente, enseñan. El chiste es, si eso que quiere enseñar realmente lo está aprendiendo el muchacho, porque el principal objeto debe ser el estímulo para que aprenda, no para que yo le enseñe. Bueno, cómo de enseñanza o de cómo aprende, pero si no, pero si sabemos que al aprendizaje se le pueden reconocer las cuatro etapas bien definidas. ¿Cuáles son las cuatro etapas bien definidas? ¿Cuáles son las cuatro etapas son aprender? Primero, atención. Segundo, atención, memoria, ¿este qué te parecería que sería? La comprensión. ¿Comprendes lo que hay aquí? A ver, ¿quién me dice más? Número. Un mensaje, es un Picasso, para empezar. Pero, ¿qué están comprendiendo, doctor? ¿No? No es nada. El Picasso tiene una serie de Cristos en la cruz. Ahí está Cristo y ahí está la cruz. No, pues, entonces, ponemos atención, memorizamos, yo vi la foto como 50 mil veces para decirle, bueno, ¿dónde le voy a decir que está el Cristo? Hasta que, aquí están las escaleritas, aquí está esto, aquí está el Cristo, aquí está la cruz. Pero, finalmente, atención, memoria, comprensión, ¿para qué? Para solucionar problemas, ¿no? Me lavo las manos, menos sepsis en las embarazadas, ¿no? ¿Qué medida tan sencilla? ¿Ok? Pues, para que entren todos los conocimientos, ¿sí? que tenemos aquí en este mundo, ¿sí? Entran a nuestra cabecita, ya, y se nos queden, ¿de acuerdo? ¿No? no seas tan pasivo, mano, bueno, pues así es él, si así quiere aprender, pues sí, tenemos al otro, al hiperactivo, ¿no? ¿Qué anda? Que voy a urgencias, doctor, no, y ahora voy a ir a la radio sexa, a ver cómo está, y me voy a ir al laboratorio, y no, ¿sabe qué? Otra madre dice, no, pues que se vaya solito y hay que me platique, ¿no? ¿Sí? Tenemos el intuitivo, que nunca estudia nada, pero resuelve problemas, ¿no? Hay gente que dice, oye, este cuate es un flojo, no me contesta nada en la clase, y todo, pues sí, mano, pero yo lo veo en urgencias, y cada vez que llega el paciente, resuelve las cosas, y cada vez que esté, todos tienen sus beneficios, y sus peligros, no voy a hablar de eso, pero hay diferentes tipos de estudiantes, hay diferentes tipos de enseñanzas, y eso lo tenemos, los que estamos metidos en enseñanza, y que quieren que aprendan, tenemos que comprenderlo, si no lo comprendemos, no vamos a poder solucionar, los problemas de aprendizaje. Bueno, el modelo que tenía la medicina, para enseñar y aprender, más viejo de la historia, se llama la tutoría clínica, ¿no? Te pegabas a un maestro, y entre más años tenemos, teníamos tutoría, entre más reciente es ahora, es más difícil tener tutores, porque, y a veces, hay hospitales que se prestan eso, y hay hospitales, que no se prestan a eso. La clínica, comencé a estudiar la medicina, completando la lectura, con las observaciones de los enfermos, lo que me enseñó muchas cosas, que no se pueden hallar en los libros de texto. El tutor, no hay mejor manera de enseñar a un hijo, o a un alumno, que con el ejemplo. El principio de la educación, es predicar con el ejemplo. Proverbio chino, ahorita se los pongo. Maestro médico, los hombres aprendes mientras enseñan. Esto es de Seneca, y si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Este es el proverbio chino. Si tal vez pueda recordarlo, si lo veo, escucho, seguro me será utilidad, pero si lo leo, lo oigo y lo hago, jamás podré olvidarlo, porque ya forma parte de mí mismo. La regla de los 20, 40, 80. Si lo escucho, me voy a acordar un 20%. Si lo escucho, y lo veo, me voy a acordar un 40%. Si lo escucho, lo veo, y lo hago, me voy a acordar un 80%. Eso es lo maravilloso de aprender en el sitio donde vamos a trabajar, porque lo oímos, lo vemos, y lo estamos viendo. Eso nos facilita mucho quedarnos, o sea, con eso, cuidarnos con el conocimiento, aprender. Bueno, esas son teorías. Les presento a Chinchun Chan. Chinchun Chan es mi filósofo preferido. Y esto se los tengo que decir porque se los digo a mis residentes, a los de pregrado, a los de posgrado y a todo el mundo. Chinchun Chan vivió hace un titipuchal de tiempo, pero era un gran maestro. Y Chinchun Chan tuvo un principio que yo siempre les digo a mis alumnos cuando revisan a un ser humano. Y es lo primero que tienen que pensar. Porque les digo, ustedes tienen que aprender lo que es normal. Si lo normal es lo que está bien, ¿sí? Si no está bien, ¿qué quiere decir? Lo que no está bien está mal. Y si no está mal, pues hay que ver si es de chile, de mole o de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, eso es, digo, esto se los digo porque luego no saben ver ni lo normal, pues ¿cómo van a saber lo que es anormal? Sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, ahí la estructura jerárquica de los diversos, nosotros en medicina ¿qué usamos para aprender? Hacemos una escala de los escritos, de los estudios para darles un valor de lo que creemos es lo que debe ser adquirido para nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces viene la escala de que un estudio un estudio clínico controlado tiene cierto grado, un metaanálisis otro, una revisión de casos es vale tanto y todo. Les digo esto porque ahora los muchachos, ¿sí? ¿Ok? Usan mucho esto para rebatirnos a nosotros. Porque nosotros, los más viejos, tenemos un juicio clínico y a veces no nos acordamos de muchas cosas, pero es una frase que ha caído en la desgracia. Ya nadie respeta el juicio clínico porque te sacan el metaanálisis, el estudio clínico controlado, el caso quién sabe qué, ¿ok? Y esto ya, señores, no se ofendan, ¿sí? Cuando les digan, no, eso no es verdad porque en el metaanálisis dice que lo que usted dice no sirve, tan, tan, adiós tu experiencia, adiós todo, ¿sí? Por otro lado, este es un artículo de queja, que está publicado en New England, todo esto lo ponen ahí ellos. Los pacientes ya no son pacientes, sino más bien clientes o consumidores. Es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero así como que en el fondo a algunos en lo personal como que así digo ¡ay, coñón! Como que no, es que no es mi cliente, es mi paciente. Claro que a la hora que le dicen no te voy a pagar, ¡ay, ahora sí, si eres un cliente desgraciado, maldito, ¿no? Pero bueno, va cambiando esto. Los médicos y las enfermedades se han transmutado en proveedores. Son cosas que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿sí? Pero dentro de lo que son la estructura de los métodos para generar evidencia científica, ¿sí? Está la evidencia que forma estas escalas, está la experiencia que siempre se nos olvida y están los valores y preferencias de los pacientes, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, obviamente, puse esto porque, por favor, santo, yo creo que los principales enseñadores, ¿sí? Son los mismos residentes, ¿sí? Son los que aprenden de sus residentes de mayor jerarquía. y cuando veo estas publicaciones y veo lo que hace un residente estudiado en un, que está publicado en el artículo, digo, no, pues es que yo en vez de un escrito hubiera querido tener toda la vida un residente, ¿no? pero la verdad es que el que más enseña en esos términos y que ayuda a que aprendan sus residentes, aquí es el mismo residente, nos guste o no nos guste y así los vemos llegar y así se van. Bueno, algunos se van así, ¿no? pero pues eso ni modo, a todos nos ha pasado en diferentes generaciones. Miren, es muy curioso y tengo que comentar esto porque yo, digo, saben que estoy como jefe de enseñanza y a veces me encuentro con mis coterráneos y lo digo en el sentido de mis edades. No, hombre, ese residente es re wey, no sabe nada, yo le debía hacer correrlo, quién sabe qué. Y bueno, pues ese que me está hablando eso, yo lo conocí de residente, algunos incluso fueron de grado inferior a mí, ¿no? Porque digo, ya algunos que sean mayores que ya empieza a estar dura la competencia, ¿no? 69 no son para cualquiera, entonces, y esos fueron mis residentes, entonces los veo y les digo, no, hombre, pues si te acordaras cómo eras tú, compadre, pero aquí todos, cuando ya llegamos aquí, todos los demás que ven abajo no saben nada, ahora los preparan, no te quedan mal, no estudian nunca, y yo digo, no, hombre, si yo le recordara lo que hacía, bueno, aquí vamos a lo que es el tema, vamos a hacer una revisión de las metodologías de enseñanza y aprendizaje aplicables en la educación, esto es la oficina de desarrollo y educación de la facultad de medicina clínica alemana, universidad del desarrollo, esto es todo lo que podemos hacer, y luego doy lo último a lo más moderno, para ver si lo están haciendo, metodología de enseñanza y aprendizaje para aplicar en el aula, laboratorios y ambientes clínicos, dícese hospitales, clínicas, todo aquello donde esté el paciente, vivito y coleanto, y los dividen por grupos de 50 o más alumnos, de 15 a 30 alumnos, de 8 a 10 alumnos, y yo les puedo asegurar que todos ustedes, esto que estamos haciendo es parte de lo que va a salir ahí, el chiste es encontrar qué es lo que necesita el muchacho para que aprenda, necesita grupos grandes, necesita un grupo mediano, necesita un grupo pequeño, y van a ver que esto que les voy a mostrar, a lo mejor no lo tenemos estratificado, pero lo hacemos todos los días, porque además yo lo he visto, lo veo, ¿no? Entonces, los dividen en los grupos de más de 50 alumnos, clase expositiva tipo conferencia, expositiva con participación de los estudiantes, panel de expertos, mesa redonda, foros, demostraciones, team learning, para grupos de 30 alumnos, discusión de caso, trabajo práctico, taller, seminario, para grupos pequeños, máximo 10 alumnos, journal, club, aprendizaje, bajado, basado en problemas, juego de roles, tutoría, todo eso lo hacemos, ¿sí? Para grupos de más de 50 alumnos, hay este tipo de exposiciones, la clase expositiva, la clase expositiva con participación de los estudiantes, el panel de expertos con diálogos, mesa redonda y debate, foro, demostraciones, team learning, ¿alguien me puede dar algo que nos hacen los laboratorios mucho para que aprendamos los que ya lo sabemos todo? Comidas, los submit famosos, pues es un panel de expertos que dialogan enfrente de nosotros. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. No me diga que no les ha pasado que están dando una plática y está esto. Si se lo está aprendiendo, digo, porque no está poniendo atención, por lo menos no va a recordarse ni más de nada de lo que dijimos y por ende menos va a comprender. Aquí están las ventajas, ¿sí? Se entrega mucha información en muy poco tiempo, ¿no? Nos dan una conferencia, este, bueno, yo he ido haciendo conferencias que han estado más de 50, 60, 70 minutos y dices, ya bájate, porque en la última media hora o a lo mejor más no entiendo, ¿no? Y no, me acuerdo una vez que fuimos a Londres a oír una conferencia sobre antibióticos y este, y estaba un infectólogo, pediatra, el doctor Marte, que es un excelente y tiene muchas publicaciones, pero llegamos como a las cinco de la mañana y las conferencias empezaron a las siete, entonces de llegando y vámonos al auditorio y era un auditorio pero que casi estaba en pendiente así, no sé si se han subido al estadio, está acá hasta arriba, pues igualito, ¿no? Está uno así, si hace uno así, pues se va hasta, entonces, y yo me senté atrás del doctor Marte, Marte, entonces el doctor Marte yo dije, pues que atento está porque estaba así, ¿no? Y el gringo, bueno, perdón, el inglés, ya está muy propio, antes de empezar la conferencia, ¡Forte Queen! ¡Forte Queen! Todos gritamos, ¿no? Y todo eso así, y empezó Marte, y dice, todo el mundo volteó, pero lo peor es que cuando hizo eso, luego se fue así para adelante y lo alcancé a pescar porque se iba sobre el otro y se la pasó así toda la conferencia, no nos sacaron porque Dios es grande, bueno, pero vean, tiene sus ventajas, ¿no? Es más económico hacer una cosa así, ok, y las desventajas fundamentales, audiencia básicamente pasiva, a veces no se ve ni por qué va, los expositores no necesariamente necesitan ser buenos profesores, no se, no permite contraer el proceso de aprendizaje de estudiantes, no hay una retroalimentación. Cuando hay la misma tipo de expositiva pero con participación, pues también tiene sus ventajas, ¿sí? Puede impactar a muchas personas simultáneamente, también es económica, tiene sus desventajas porque los temas pueden tender a desviarse del asunto central. No sé cuándo les ha tocado dar una plática de anestesiología y te salen, bueno, ¿y qué tú opinas? Empiezan a, ¿cuál es el costo del ropofolo o del no sé qué? No, es que es mejor el rocatrol porque quién sabe qué. No, pero fíjate que la otra vez que le pusimos un paciente, no, y te están preguntando al otro público y dice, oye, ¿no? Ya el que conduce, ya hay algunos muy hábiles que les he dicho, bueno, terminando la plática, el doctor ya dijo que tiene como una hora para platicar todas sus conferencias y saca, te lo saca y terminando la exposición el expositor se va y se larga y dice, ¿qué media hora ni qué nada? Yo ya me voy, ¿sale? Pero bueno, esa es una desventaja. Obviamente se requiere entrenamiento de profesión en estrategias metodológicas. Cuando ustedes van a hacer una presentación, bueno, tienen que saber lo mínimo de lo mínimo y ahorita al final también les voy a poner algo que vale la pena que todos aprendamos. Hay grupos máximo de 30 alumnos, pues uno de los ejemplos es el arte CLS, el ACLS, ¿no? Que es teórico, práctico, con pocos alumnos, no con tantos, pero debe ser máximo 30 alumnos. Estas no son cifras así tajantes, pero bueno, es lo que nos da. Pero puede ser la discusión del caso, un trabajo práctico, taller o un seminario. Este es nuestro gol estándar, ¿no? Las discusiones de los casos clínicos. Es lo que más hacemos o no. Nos fascina discutir los casos clínicos, ¿no? Los alumnos, las ventajas, pues generalmente se pone interesante de acuerdo con lo que es, pero puede tener también desventajas, ¿sí? Para poderse llevar a cabo. El trabajo práctico, taller, las ventajas, las desventajas, ¿sí? Refuerza el aprendizaje con la experiencia visual, ¿sí? Y manual, o sea, te explican, ¿sí? Luego lo haces y se supone que ya lo estudiaste. Y si no te llevas el recuerdito para decir, bueno, ya lo vi, lo voy a estudiar y te vas acordando de lo que hiciste y lo que viste y te refuerza mucho en los talleres. Yo me imagino cuando hacen ustedes talleres de intubación, pues van la teoría que la laringe y que las cuerdas vocales que dicen, ¿sabe qué? ¿no? Y luego ponen el monito y vean cómo se ven ahí se ven las cuerdas vocales, tal, tal, y entonces que mira que la clasificación de la laringe para ver si lo pueden intubar o no. A ver, ahora hazlo tú y tal, tal. Y luego si no lo estudió, que es lo ideal, llega, lo lee y recuerda entonces le queda fácil, ¿no? Que se supone que con eso lo puede hacer, claro, que luego le toque un vivito gordito, ¿no? Con el cuello corto, así, y vamos a Parichayot. Luego hay los cursos con grupos pequeños, Journal Club, Aprendizaje Bajado en Problemas, Juego de Roles y Tutoría. Fíjense bien que todos estos son grupos pequeños que tienen ventajas y desventajas, pero fíjense la tutoría en esta universidad alemana, este hospital alemán, no le pone desventajas. Entonces, yo no sé si los que hicieron esto fueron puros profesores, ¿no? ¿O son bien buenos? ¿No? Porque no le pusieron desventajas a la tutoría, pero, y ahí puede ser una tutoría académica nada más, una tutoría personal y seguimiento, pero la tutoría también tiene sus problemas, porque no todos los tutores son lo que quisiéramos que fueran. Bueno, y aquí venimos a lo más nuevo, ¿no? los celulares, no es un celular. Existe una larga historia de utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el sector sanitario, las TIC, ¿no? Cinco razones de la importancia de las TIC en la medicina. Ayudan a la investigación. Trabajo colaborativo. Agiliza los procesos, lo que nosotros tratamos de conseguir una bibliografía, doctor Portela, en tus tiempos y luego llegas a conseguir la revista, chin, le arrancaron el artículo que andabas buscando, malditos desgraciados, ¿no? Mejorar la práctica y mejorar los avances médicos. O sea, esa es la verdad. O sea, es fabuloso tener telfonito. una de las principales motivaciones para la aplicación de las TIC para las organizaciones sanitarias públicas y privadas se encuentra en la mejoría de la eficiencia de la gestión. No solamente para que el muchacho prenda, para todo lo que se lleva a cabo en este condenado hospital, nos da una conectividad general de todo lo que es el ambiente médico hospitalario. Fíjense, esto fue escrito en el 2010 y pues vean todo lo que dice aquí la realización de seminarios, ejercicios, resolución de programas, institución de casos. Se considera conveniente reforzar las enseñanzas de tipo práctico, ya sea las modalidades de prácticas vinculadas a asignaturas o a la modalidad de prácticas pre-profesionales, rotatorias o tutelares. Y luego, el desarrollo informático permite a profesores y estudiantes un acceso rápido, exhaustivo a la información a través de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, las plataformas educativas y otros recursos electrónicos. La Universidad de Salamanca. Todo aquel aplicativo que apoye directamente al proceso de enseñanza presidencial y aplicación se le llama MEC. Para los jóvenes es muy fácil, no, es que tengo un TTS y un TIC y un MEC que un día dice uno quién sabe qué están hablando, pero bueno. Pero un MEC son los materiales educativos computarizados. Ya llegaron hace mucho que no nos ponemos al corriente de los de cierta edad para adelante porque hasta nos cuesta trabajo manejar el celular. Bueno, ya más o menos sabemos decir, bueno, sí, pero hay un computador. Eso ya está aquí, así es como se está aprendiendo ahora. Por cierto, tiene ventajas como todo, permiten el logro de los objetivos de aprendizaje, facilitan la producción de la enseñanza, cumple las exigencias y expectativas de los programas de estudios vigentes, usan herramientas virtuales actuales, promueve la participación de alumnos y la investigación porque los jóvenes están acostumbrados a eso, les fascina, ayudan a la construcción del conocimiento. O sea, eso no hay duda de que sirven y ahí es donde yo creo que nos quedamos muchos atrás. Tienen sus desventajas, este diálogo alumno-profesor tradicional, pues es, a veces, bueno, ahora hasta se enamoran por internet y ni conocen a la persona que está allá, nomás oyen la vocecita, ¿no? Por aquí yo tuve una paciente de 16 años que se vino porque se quiso suicidar porque su novio de internet la mandó a volar. Y le decía yo ¿y cómo es? No, pues no sé, pero bueno, entonces, pero me enamoré de él porque me dice, me pone cosas muy bonitas. Ay, güey, dije, pues que me pase la fórmula porque, sí, este, en paquetes cerrados no hay lugar para el desarrollo de la creatividad, los medios virtuales desplazan el libro tradicional, tan bonito que hay gente que dice, no, es que yo compro el libro porque me gusta como huele, qué rico es leer las páginas. Pues tú te ríes porque tú, a ti, no te gusta el olor de tu light top o tu light. Están expuestos a virus informáticos en la red y las fuentes de información no siempre son confiables. Eso hay que tener mucho cuidado. Deben evolucionar según las necesidades y expectativas y realidades del contexto actual sin las limitaciones de espacio, tiempo y pueden hacerlo en cualquier momento. uso actual de la tecnología de información y comunicación en la educación médica. Fíjense bien lo que dice, esto es del 2017, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la medicina se ha enriquecido, yo por eso me llamo Enrique, se ha enriquecido con el uso de las computadoras y de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, que favorecen la aplicación de materias educativos computarizados, MEC, especialmente diseñados para estos fines. Ya llegaron, ya los hacemos, ya les puedo asegurar, ahí les traigo información para que quiera tomar un curso de anestesiología en línea. El objetivo del trabajo fue revisar los conceptos, es un trabajo, un trabajo que dice, el objetivo del trabajo fue revisar los conceptos básicos de las TIC y su uso actual en la educación médica. Entonces, para empezar, dice que son conocidas desde hace años, se integran o se integrarán a la larga. Esto, el que no lo ha hecho, pues lo va a hacer, así que más vale que hay que darle velocidad a esto. Las clases tradicionales en las que el profesor dictaba su clase magistral y el alumno era simplemente un receptor, deben ir cambiando, porque no vamos a enseñar, tienen que aprender, lo que hay que enseñarles es aprender a aprender. Olvídense de ser el súper profesor. Y aquí están las ventajas, permiten el logro de los objetivos de aprendizaje, facilitan la producción de la enseñanza, cumplen con las exigencias, expectativas y las desventajas, como ya lo vimos. Criterios, obviamente, como en todo, hay ciertos criterios, y ahí es donde las pasamos por alto, pero hay criterios de culturales, de selección, de estructura, de metodología y de evaluación. para llevar a cabo esto, obviamente, pues tienen que tener desarrollados los criterios para que se lleven a cabo. Segundo, tienen que tener un software educativo, ¿no? Que se clasifican en directivos, no directivos, y eso seguramente ustedes ya los han realizado en sus teléfonos y no saben si son directivos o no son directivos. ¿Alguien ha entrado a cursos por internet? ¿No? Todos. Y algunos directivos les dicen, ponen ustedes la respuesta y les dice, mala. Ponen otra respuesta y les dicen, buena, esos son los directivos. Les dicen luego, luego si está mal o bien. Y los regresa a un proceso de reflexión, ¿no? Es que hay otros que son los no directivos, son aquellos que lo usan mucho en los submit, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que intubar a un gordo necesita una cánula del 5.5 y te dan tu aparatito, ¿no? Che, 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 10, 9, 8, ching, se me cayó, no, yo, es muy importante. Y entonces, simplemente saca una gráfica, 5% dijo que sí, a qué güey. Este, 15% que sí. El 35% dijo también que estaba muy bien. Ah, estos son los buenos que dijeron que eso estaba muy mal, ¿no? Ahí te retroalimentan luego, luego, ¿no? Ese fue tu proceso, ¿no? ¿Ok? Pueden ser tutoriales, tutoriales, los tutoriales inteligentes es que el mismo programa te está diciendo, a ver, güey, eso no es así. En el artículo tal y tal y tal pasa esto, por lo tanto, tienes que decidir y te pasa un rollazo y luego te viene la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, simulaciones, hipertextos e hipermedia también. Multimedia, ¿qué es multimedia? Tienen que tener una multimedia que consiste en el uso de diversos medios, ya sea el voz, por voz, por texto, animación, videos, gráficos, datos. Ustedes se meten al New England y le ponen ahí intubación y sale un monito, ¿no? Tiene que tener al paciente acostado. Necesita tener un laryngoscopio al alcance, checar que esté prendida la luz, te va diciendo todo para que vayas aprendiendo. Obviamente, tienen que tener el Erni, que son las metodologías que se usan y que se van aplicando, ¿sí? Para poder llevarse a acabar esto. Vean este mismo artículo, dice, estos jóvenes, que no se refieren a nosotros, considerando la generación net, porque nacieron a partir de los años 80 y tienen un alto nivel de interacción y de uso de las TIC en su vida cotidiana. Estos son los recursos e-learning, son los buscadores, organizaciones de información, buscadores, sindicación de contenidos, redes sociales, publicación, todo, Wikimedia, todo eso. Miren, aquí hay, aquí van a dar una conferencia de anestesiología, no sé si los conozcan, el campus virtual intranet, no sé si alguien se ha metido a esto, este, yo de pura curiosidad me metí a esto y decía, curso gratuito de electrocardiografía, entonces yo doy cada año, junto con el doctor Díaz Weber, el curso de electrocardiografía, pusidamente en lo dan los residentes y nosotros estamos ahí, entonces dije, me voy a meter al curso, calificación médica aprobatoria, media, mínima, siete, y dije, ay, cómo que no, no, lo aprobé, ahí tengo mi diploma, pero está bien divertido, o sea, dije, pues a ver qué, cuál es el atractivo de andar, este rollo, y pues, se vuelve una competencia con uno mismo, la verdad, la industria farmacéutica, mescape, pero vean ustedes, esto que salió muy chiquito, esto, la Universidad La Salle, de la cual llevamos la mayoría de los cursos, da programas de enseñanza para que uno aprenda cómo realizar toda esta tecnología, diplomados, seis meses, para que se pongan al tanto los profesores, que ya se va a volver obligatorio, por cierto, doctor, bueno, no sé si ya lo sepas hacer todo eso, metodología basada en la tecnología, la información, comunicación, para resolver los nuevos retos de la formación de profesionales de salud, este fue el objetivo, llevar a cabo un programa para hacer trabajos de fin de curso, y si en el espacio europeo de educación superior, esos fueron los materiales y métodos, se creó un instrumento TIC pedagógico, con estructura de árbol en cáscada, para que el alumno fuera haciendo su trabajo de fin de grado, y aquí están los resultados, la TIC de asesoramiento para elección de metodología del trabajo de fin de grado, es un recurso útil que se enmarca dentro del contexto del espacio europeo educativo superior, problema que tenemos nosotros para que nuestros residentes, si, este es un modelo que los lleva de la mano para hacer las cosas, que la primera pregunta que les hacen es, qué tipo de trabajo quiere hacer para realizar su trabajo final de grado, investigación primaria, secundaria, caso clínico, programa, y ahí te va metiendo y te va llevando a dónde tienes que hacer, pero tienes que estar resurtiendo al residente una serie de vías donde puede obtener la información que desea, ese es el único pero que tenemos aquí, porque a ver, ¿qué quiere hacer esto? y te va llevando la mano, papá, aquí el trabajo que tenemos que luego los residentes no hacen sus trabajos finales. Pues muchas gracias, eso les quería mostrar y lo que quise es llevarlos de que dejemos de pensar que enseñar es lo primordial, lo más importante es que aprendan a aprender y es mucho, mucho del alumno lo que nosotros lo estimulamos para que haga eso.